No sé por qué, si me lo sé en memoria Desde este año, te has empezado Y aunque se fundiga, te voy a obligar Aún no lo hago, es todo lo que sigo Y aunque se fundiga, te voy a obligar Desde este año, te voy a obligar No te perdones, no te perdones No te perdones, no te perdones No te perdones, no te perdones y 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